Y la Superintendencia de Competencia interpuso un aviso ante la Fiscalía General por el delito de falta de cooperación a la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, de quien buscan recuperar más de 87 mil dólares. La Superintendencia de Competencia requirió información el 14 de febrero de este año sobre la conformación, estructura y organización de la ASTIC, esta asociación. Y esto con el propósito de buscar indicios de posibles violaciones a la ley de competencia. Es muy importante para nosotros seguir esta investigación. Nosotros venimos aquí porque el procedimiento sancionador ya concluyó su fase administrativa. Y lo que nos manda la ley es obviamente a traer los documentos necesarios para que sea la Fiscalía General de la República quien, bajo un cobro coactivo de la multa, pues recupere ese dinero que obviamente va al Fondo General de la Nación. Entonces será la Fiscalía la que lleve esta tramitología, quien cobre la multa obviamente. Nosotros estamos anuentes a cualquier apoyo que la Fiscalía pueda solicitar. Y en cualquier momento pues estamos a su servicio.